Bueno amigazos, vamos a colocar el pinlock. ¿Qué es el pinlock? Es como una segunda visera que se le pone el casco por adentro, te lo muestro. Vamos a hablar así medio de la pampa, así todos entendemos que esto se coloca por adentro, hace que pase el aire entre la mica y el pinlock y bueno, no se te empañe. Pero para hacerlo, lo que hay que hacer es desarmar lo que es la visera MX, esta que hay por acá, y vamos a tener un tornillito aquí debajo y tornillito de este lado y del otro. Bueno, destornillador chiquito, pequeño, esto lo vamos a poner para darle un poquito de contención, así no lastimamos los plásticos. Metemos por aquí, que tiene dos orecillos por aquí atrás. Listo, pará Cate, acá está, sin lastimarse, con sus aclajecitos acá, y acá está el tornillito. Bueno, fíjense que debajo de la visera tenemos un soportecito que hay que recordar que va por debajo, ¿estamos? Vamos, perfecto. Y te digo más, yo lo voy a dejar puestito, así no pierdo nada. Una vez que movilizamos la parte superior de la visera, ya se puede hacer la forcita a estos plastiquitos del costado. Vamos a levantar un poquitito, apenitas, y hacia abajo. Hecho. Los otros tornillitos, uno de cada lado. Y ahí lo tienen, ahí salió, y ahora quedó la mica suelta. Ahora sí se puede trabajar con ella. Hay que limpiarla bien, en este caso es un casco que está sin uso, por lo tanto está totalmente limpia, así que vamos a proceder a poner el pinlock. Tiene dos pines, uno aquí y el otro aquí, y ahí es donde vamos a encastrar. De repente hay que hacerle un poquito de forcita, pero va. Y ahí quedó. Si ustedes lo ven, tiene como un colorcito amarillo. Esto es porque también tiene un protector que hay que quitarlo. Y ahora vamos a hacer la maldad de sacar el protector delantero. Perfecto, y ahora solo resta armarlo. Recordá que una vez que tenéis los postaditos colocados, después podés regular la inclinación de la visera. Si la querés un poquito más abajo, si la querés un poco más alta. Y eso lo haces con esto, con el tornillito, porque tiene una guía en el medio. Nosotros vamos a dejarlo en la mitad. Listo, ponemos los protectores y se acabó. Tratá primero de engancharlo hacia arriba y después de hacer la forcita, tac, hacia abajo. Primero los de arriba, bien enganchadito, tic, hizo ahí, y ahí, pac. Y solo queda este, tiquiti, riquiti, pliquiti, una papita.